Estamos en la capilla de San Pablo, es un concepto, aquí en el memorial de Pini, es el lugar donde se pendieron las torres gemelas. Estamos observando todas las fotos de las personas que fallecieron, asistimos los recuerdos y todas las cosas que hay. Y aquí están conmemorando esta, antes de irse publicando toda la actitud, se pone a verlas y se pone a hacer todas las fotografías y recuerdo a todo aquí del Pini y de hacer una actitud, una posibilidad de que el Distrito de los Estados Unidos se ponen las fotos.